Hola mamitas, hola papitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Hoy saben qué vamos a hacer? Tenemos una celebración este mes y en la Navidad. Y para eso nosotros vamos a confeccionar un lindo gorro de viejo. Tenemos cartulina, tenemos silicona. Recuerden que los papás solo manipulan la silicona. Tenemos algodón. Vamos a cortar el triángulo así, no perfecto. Y le vamos a poner una rayita de silicona. Enseguida tomamos un poquito de algodón y le vamos poniendo. Y poniendo, poniendo. Así. Mira. ¿Ven? Y le va a quedar esto muy fácil de ir quedando. Maravilloso, ¿cierto? Pero magia, mírenme. Yo puse toda la orilla y uní el cono. Y me quedó así. Un lindo y hermoso gorro de viejo pascuelo. Acuérdense, realícenlo ustedes en casa. Van a ver que es fácil y sencillo. Y después celebran Navidad. Espero que les guste. Mándenos evidencias para saber que ustedes también realizan las actividades. Un besito y nos vemos muy pronto.